Creo que este personaje va a ser mucho mejor que antes y tal Igual va a ser un pelín más elegido por el tema de la ACO El tema del blindaje no le va a suponer, me imagino, que absolutamente nada La verdad, el tema de salud Hemos vuelto a tener, literalmente, un eco como el de hace varios años ¿Vale? Que, bueno, ya sabéis como son los parches de R6 Que, literalmente, te dicen que esto, uy, no, esto lo hace estar muy fuerte Años más tarde, tras no utilizarlo absolutamente nadie Volver a ponerlo como antes Es como, no, no, vamos a ver qué tal Muy bien, chavales y caramelo Y estamos en Reimsic Amigos, uy, después de mis vacaciones más que merecidas en este año Vamos a modem la sensibilidad Vamos a probar el nuevo eco, ¿vale? ¿Qué es lo que le han hecho al nuevo eco? Pues bien, le han bajado la velocidad de 2 a 1 Y le han subido la salud de 2 a 3 Es un personaje 3-1 ¿Vale? Además de eso, como me está viendo por aquí ¡Momo! Tenemos, mira, a ACO Por cierto, llevo, literalmente, una semana, semana y algo sin tocar el juego O sea, bueno, sin tocar el juego Y sin tocar, literalmente, nada ¿Y eso qué significa, caramelo? Pero, pues, que no voy a dar a un barco ¿Por qué? Ya, esto no lo hablo nunca ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ha ayudado tú? Vale, vamos a poner este aquí Este aquí Me voy a poner... Vale, aquí voy a hacer Spanky a tope Vale, vamos a poner esto en esta posición Y el otro, pues, lo esconderemos donde podamos Estoy grabando, ¿verdad? Efectivamente Vale, y este... ¿Dónde está el scanner? ¿Dónde está el scanner? Mételo para allá, ¿vale? Mira estos tíos aquí, entonces Con que esta gente, tío Es una cosa Vale, vamos a intentar matar alguna que otra cosita nosotros Eh, voy a quedar esto más que nada por información Vale, van a entrar por aquí, ¿verdad? Bueno, es que mi pana se va a quedar aquí Vale, aquí tiene que aguantarle, tío Me voy a romper de primeras ¡Me cago en 10! Eh, no escucho muy bien, gente Me da un segundito Toma, ahorita Vamos a hacernos otra cosita aquí Están aquí Es que está... Ah, no ha muerto la zami Ha muerto el cáser Que se ha acercado ahí por vendrugo Pues es que voy a matar por aquí, ¿eh? A ese cargue Vale Gente, lo siento si he pegado movimientos muy ortopédicos Pero de hecho, llevo una semana literalmente sin tocar Ni un solo tipo de tecnología El móvil y ya, ¿vale? He estado en Marrakesh Vale, vamos a aguantar aquí Este es un bug ¿Tengo láser? Tengo láser Eso es el banco de daimosos Vamos a que parir ¡Correr! 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 ¡Hostia! ¡Me ama! ¡Chao! ¡Vean! Me han comido dentro, amigos Vale Estaba muy jodido en esa posición ¡Dale, guachín! ¡Dale! ¡Mama! ¡Coma! Vale, le pegamos al bug ¡Dale! ¡Ay! Lo tienes, amigos Lo tienes, lo tienes Ganamos esta, ganamos esta ¡Qué pena, gente! Me han comido A ver La Ibarra se ha metido a tope La Jinx se va a meter por... Por el conector El Daemon me estaba atracando desde abajo La verdad es que para... Bueno, pues sería complicado No tenemos info Vale Quería quedarme yo en esa posición, gente Para campeones de allí, tío No he podido hacer mucho Una ayuda y poco más, ¿sabes? Una herida Decisionante, la verdad Aguanta, amigo, aguanta No tenemos info Es que, claro, encima Como ha sido la ronda tan rápido No he podido hacer demasiado Por estar explicando Claro, mira Para aquí ha entrado... Para ahí es donde iba a entrar la... La Jinx Escucho el juego muy raro, tío Vale, voy, buena Bien, amigo Bien, bien, bien Vamos, venga, vale, vale Bien hecho, amigo Bien hecho, bien hecho Vamos a ir a la siguiente ronda En esta ronda espero hacer algo más Vamos a ir abajo del todo Eso espero, la verdad Lo dicho, o sea No sé cómo seréis vosotros A nivel de jugador Tras no tocar el ordenador O el mando en una semana Yo, la verdad es que necesito Un poco de adaptación En la primera partida, literalmente Y veo todo un poco raro Pero es normal Encima tengo una sensibilidad muy alta Pero vamos a ver Qué podemos hacer, vale Al final han hecho a un operador Como Echo Bueno, le han puesto como era Antiguamente, ¿verdad, gente? O sea, en esta primera ronda No hemos podido ver demasiado La verdad Porque al final nos ha pusiado Un tío desde atrás Nos ha venido Bueno, nos han cegado Desde todos lados Una barbaridad, la verdad Pensaba que estaba oculto Y estaba oculto Pero justamente ha entrado Seibana Una locura Que han vuelto este Echo Como era Echo Hace unos años, ¿vale? Mira, se ha ido unos metros Y justamente el Capcom El trampero Me he perdido mucho tiempo Abriendo esa rotación Que tienen que haber abierto ellos Esto habría que cerrarlo Vale, gracias, amigos Vale Vamos a dejar de hacer Nosotros las rotaciones Como hemos hecho antes Porque me quedo sin tiempo, ¿vale? Vale Pues voy a quedar en esta posición Y vamos a intentar A ver Me apetecería matar O sea, me apetece matar Con Echo, ¿vale? O sea, en el tema del No, al quitar el plante Me da un poquito igual, la verdad Que es ahí toda esta gente, ¿no? Bueno, que es ahí Lo que está haciendo Su trabajo, obviamente El otro está para allí Perfecto Vamos a quedar este Perfecto Vale, y este Vamos a meterlo para atrás Vale Aquí hay un trocito Tiki, tiki, tiki ¡Venga, hombre, vamos! Vamos, Pedro, amigo Vale De hecho, nos quedaremos aquí, ¿vale? Esto está sin reforzar Reforzar tú ahora Vale, no tengo esto Perfecto Vale, he tratado de cuadrarme Se toca los drones de los cojones, ¿no? Nada más que hacen detestarme Contigo el puto drone, tío A ver si viene desde acá Trampiche reforzada Vale, vamos a ver la de ascensor Vale, no se ha ganado esto actualmente Ah, me podría quedar aquí Ahora muy malas ¿Dónde las tengo? ¿Coming Garage? Lo mataron, wey Salve a room Salve a room ¿No está ahí? Vale ¿Seilo en Garage? One more Pin three Te ha ganado todos los humos Lo parió Hay que quitar juego, gente Hay que quitar juego ¡Ah! Gracias Aguanta aquí Está aquí, tío Lo he malo, tío Tengo que hacer aquí ¿En serio? Ahí va ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, voy a venir para aquí, tío Vale, se puede hacer clic esto rápidamente Son tres Mucha tensión ¡Mierda! No va a piquearme, tío ¿Tenemos una allí y el otro? Ok, ok Vale, vale, vale Joder, macho Joder, macho Más, 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 más Que le hemos acabado puesto ahí Todo más que nada ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena, eh! A ver, he intentado, gente Realmente hay una cosa El hecho de tener la mira larga Se nota mucho A la hora de poder Coger ángulos más largos ¿Vale? Pero al final No dejas de ser un personaje support Para aguantar ángulos Y para aguantar la posición Me refiero ¿Va a mejorar esto a Echo? Sí, pero no va a cambiar prácticamente nada De como se jugaba antes ¿Sabéis? Es decir Va a incrementarse su tasa de selección de personaje Igual un poquito más Pero se va a seguir jugando exactamente como se jugaba antes Es decir Personaje Punto Protegido Mirando cámaras Mirando Dando información a los compañeros ¿Qué pasa aquí? Hostias Es que lo que estamos viendo aquí Es que todo el mundo está muriendo muy rápido Entonces nos quedamos en una posición muy desventajosa ¿Y por qué hemos elegido aquí, tío? ¡Qué barbaridad! Hostia Podiendo elegir abajo ¡Qué barbaridad! Pero bueno En fin Ahí es la vida ¿Sabéis? O sea No penséis vosotros eso, gente Y por cierto Pensad que iban a venir por atrás mía A intentar limpiarme Pero no, no Me han ido directamente allí También te digo Es que tenían infomía con ese deroncito, tío Pero bueno La vida La verdad Al menos ahora sí que había abierto rotaciones La gente o de eso Vale Ha puesto aquí el maestro No pongáis nunca A ver Especialmente Nunca pongáis el maestro aquí Porque en fin ¿Vale? O sea Te rompéis la vaina esta y listo Si no le vale para nada Vale Está haciéndome aquí No sé qué está haciendo mi pana Vale Esto un pelín más atrás Así puedo disparar yo de este Aquí Que seguramente me lo rompan ¿Vale? Vale Ojito a las ganaditas Ojito a los drones Me tienen que gastar los hipotes Vale Aquí no vamos a meter el drone O sea Lo suyo sería meter el drone ahí arriba Pero no voy a ponerlo Porque si no me lo van a romper Con una granada Al tirar Hacia eso Vale Aquí podríamos meterlo Vale Pensad que me lo han rotulado Vale Me lo han jugado bastante La verdad Pero bueno Es que quiero matar con el personaje Tío Va todo el mundo muy a tope La verdad Mira dónde está Por ahí arriba A ver Ya está A ver O me ha roto el tío A ver No está ahí el drone Vale Este se va a caer Ah Este es el de antes Tengo bien escondido La mierda Esta Tengo bien escondido el drone Ahora me salta No Se cayó mi pana La verdad Es que está increíble La verdad Jugar ahí todo el rato No a ver No Tío En serio Eh Ok Hostia Que me quedo enganchado Venga va Dale Un segundo Dale ¿Está cerrado esto? Sí Tío Mal Puta mente Y me la pega a mí Tío Ay Dios Santo hermoso No sale nada La verdad No sale nada No tiene info de mí Lago Pifer No se escucha en la merga Justo dispara Que pena Bueno NT la verdad NT Joder Que encima van a tocar Todos los putos Counter del mundo Tío Inside Un B Un kitchen Vamos a ver ¿Está en el A? ¿Está en el A? ¿Está en el B? Espera Espera ¿Está en el B? ¿Está en el B? Espera 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 Está en la puerta ¿Está en la puerta? ¿Está en la puerta? ¿Está en la puerta? ¿Está en la puerta? Marcar constantemente Vale Porque no sabe que es esta La ¿Vale bien? Vale, bien Perfecto No sé que estamos marcando de esta ¡Vamos, chaval! ¡Vamos! Pushing Pushing you, pushing you Nice try Nice try Bien hecho igualmente, chavales Bien hecho igualmente Qué pena, la verdad ¿Qué pines llevaban? 12 y... No sé cuánto Bueno Gente, me hubiera gustado Personalmente, la verdad Me hubiera gustado hacer algo más con eco Pero no puedo realmente hacer demasiado Cuando muere tanta gente Tan rápido, tío O sea, en un personaje tan Tan de apoyo como este Que podría haber jugado mucho más safe y tal Safe, la verdad que sí Podría haber hecho otra cosa diferente No me apetecía jugar tan safe Con un personaje que me hace tanto counter Como es un Thatcher, tío Que durante 15 segundos No puede hacer nada con el drone Ni, digamos, ni con movilidad Pero bueno Lo dicho Creo que este personaje Va a ser mucho mejor que antes y tal Igual va a ser un pelín más elegido Por el tema de la ACO El tema del blindaje No le va a suponer, me imagino Que absolutamente nada La verdad, el tema de salud Hemos vuelto a tener literalmente Un... Bueno, un eco Como el de hace varios años ¿Vale? Que bueno, ya sabéis como son los parches de R6 Que literalmente Te dicen que esto Uy, no, esto lo hace tan muy fuerte Años más tarde Tras no utilizarlo absolutamente nadie Y volver a ponerlo como antes Es como No, no Vamos a ver que tal La vida La verdad, la vida Pero bueno Amigos Así podemos remotar esto, va Estamos haciendo mucha leche También he dicho Disculpad Mala puntería Mal game 6 En todo este aspecto Pero bueno Yo últimamente una semana Sin tocar un nadador Ni nada parecido Y me he cogido montaña ¿Por qué? Pues no lo sé Pero estos van a ir rusheando Estos son los dos Que están todo el rato muriendo fuera Todo el rato Pues están todo el rato pusheando Y haciendo Y van a llevarse kills Y están llevando pues una tremenda verga ¿No? Sí Vale A ver si no se me olvida Esta vaina A ver si no se me olvida Esta vaina Hola carísima Está allí, ¿verdad? Madre mía Otra envuelto Y ya estamos dos para cinco En 30 segundos Vale Vamos a ir para cocina Yo creo No Vamos a ver Claro Ya estamos dos para cinco En 30 segundos Pues muy bien La verdad Vamos a intentar ir por aquí A ver si podemos ir Hacia la zona de De mármol Tengo las penes Sí A ver como Están aquí ya al 100% ¿Vale? Me tengo que dar la vuelta Para que no me pegue aquí nada Tener cuidado con Vale Hasta que hasta mi padre Tío Están todos Están 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 los tres Están los tres No ¿Cómo vamos a hacer eso Pedazo de vendrugo? Que está detrás ¿La come? No Gente Lo he dicho No es partida para eco La verdad Lo hemos visto antes Y no es partida Para montaña Estaban todos La verdad Todos Pero bueno Otra más es ¿Qué cojones es eso? Claro Y este no es que se lleva Kirst Porque es el último Que queda vivo siempre Voy a ir con una As Me refiero Ya que estamos aquí jugando 4 para 5 Que realmente no son 4 Sino que somos 2 para 5 Todo el rato Porque ya me dirías tú En un ataque Perder a 2 De los 4 En los primeros 30 segundos No sé por qué le ha dado Por romper la cámara Cuando no la estaban viendo Bueno no se estarán viendo La verdad Si estarán viendo Bueno pues vale Bien rota Si no ¿Qué sentido tienes? Que haya roto una No Con una cámara Cuando es el único personaje Atacando Que no es No se ve por la cámara No pasa nada Gente ¿Qué tal vuestro día? ¿Todo bien? Mirad el mío Que lleve una semana Si jugas Venga aquí Y me toca esto Pues muy bien hombre Está muy bien Está estupendo Vale están abajo Vamos a coger un montaña Gente Yo iba a decir Venga vamos a ir con As No vamos a ir con montaña Que si están ahí abajo A ver si podemos remontar Alguna rondita A ver si podemos hacer Para empezar Coger el sedax La verdad Para empezar eso Vamos a intentar plantar nosotros Vale tiene maestro Tiene smoke Que el maestro Me va a joder bastante También El smoke Obviamente también Pero bueno Eso lo puedo Realmente baitear Gracias amigo Vale Chun servers Se me muere tío Tengo aquí algo Detrás de esto One behind the shield Two behind the shield One in your One in your Tío que bien lo he hecho La verdad No eso son Tío otra vez Te notas loco No Gente creo que lo he hecho Increíble La verdad Creo que lo he hecho Increíble tío Creo que lo he hecho Puto increíble La verdad Pego a uno Voy a por el otro Uno en el suelo Otro herido Tirado Y claro Queda mi pana Que lleva seis kills Pero bueno Claro Seis kills De las cuales han sido Simplemente por esperar Creo que ha sido Un muy buen pulseo El que he cometido Creo que ha sido Muy bueno tío Tiene que hacerlo Muy rápido Porque sabe que va a venir Más gente Pero bueno Amigos Esta ha sido La increíble Y fantastibulosa Partida con Neco Que barbaridad Dale like Y suscríbete Para más Que grande Que barbaridad Partida Que barbaridad Como Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo Más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si 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 Como te lo digo Venga Ahora si que si Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo